Gracias por seguir con nosotros. Es hora de los deportes. Julio César Chávez Jr. dio positivo por marihuana en una prueba realizada tras la pelea contra el argentino Sergio Maravilla Martínez el sábado pasado. El castigo hacia el hijo de la leyenda podría ser ejemplar, ya que perdería la bolsa que obtuvo en la pelea 3 millones de dólares y sería inhabilitado del boxeo de 6 meses a un año. Ya se encuentra todo listo para la jornada número 9 de la Liga MX. Abril Villegas con todos los detalles. Hemos llegado a la mitad del torneo mexicano y de los 18 equipos, algunos buscarán mantener el nivel que los caracteriza, mientras que otros apretarán el paso para meterse a la liguilla. El día de mañana arranca la fecha 9 con tres partidos, iniciando con el duelo entre los camoteros del Puebla, enfrentando a León en punto de las 19.30 horas en el Estadio Cuauhtémoc. A esa misma hora, pero en la cancha del Estadio Caliente, los Xolos de Tijuana recibirán a los rojinegros del Atlas. Por su parte, Monarcas Morelia ante los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en punto de las 21.30 horas en el Estadio Morelos. El sábado continúa la actividad con cuatro duelos. En el llamado Clásico Joven, la máquina del Cruz Azul le hará los honores a las Águilas de la América a las 17.00 horas en el Estadio Azul. Más tarde, a las 19.00 horas, los Rayados del Monterrey ante los Gallos Blancos del Querétaro en el Tecnológico. A esa misma hora, el Santos Laguna recibirá a los Jaguars de Chiapas en el Estadio Corona. Y para cerrar la jornada sabatina, el San Luis en contra de los Tustos del Pachuca a las 21.00 horas en la cancha del Estadio Víctor Manuel Reina. Para cerrar la jornada 9, los Diablos Rojos del Toluca ante los Potros del Atlante en punto de las 12.00 del día en el Estadio Nemesio 10. Por último, las Chivas Rayadas del Guadalajara le harán los honores a los Pumas del UMNAM a las 17.00 horas en la cancha del Estadio OVNI Live. El técnico de la América, Miguel Herrera, ya se encuentra practicando su estrategia para enfrentar este fin de semana al Cruz Azul. Veamos la nota. Que el equipo tenga bien el recorrido... Luego de vencer a Santos Laguna en casa, Miguel Herrera, técnico americanista, modificó su once titular y ahora aprueba con la formación que utilizó ante los Gallos Blancos del Querétaro. Para enfrentar al Cruz Azul el Piojo Herrera utilizará tres defensas, Juan Carlos Valenzuela, Aquivaldo Mosqueda y Adrián Aldrete, mientras que Paulo Aguilar y José María Cárdenas jugarán por fuera. Juan Carlos Medina estará de contención. Por su parte, Daniel Montenegro y Rubén Sangüesa jugarán de volantes y en la delantera Cristian Benítez, acompañado por el juvenil Raúl Jiménez. De esta forma, el estratega Azul Crema buscará llevarse la victoria este sábado cuando visiten a la máquina de Cruz Azul en la cancha del Estadio Azul. La nota buena onda de hoy es que un estudio publicado en la revista científica estadounidense Plus One descubrió que las personas que comen frutas y verduras tienen la piel más sana y radiante. El efecto en este cambio en la piel se debe a los carotenoides, unos pigmentos vegetales de color rojizo que se encuentran en el tomate, el rábano, la manzana, entre otras frutas y verduras. Así que si quieres mejorar el aspecto de tu piel, no dejes de incluir frutas y verduras dentro de tu alimentación. Vamos con las efemérides. Un día como hoy, pero en el año de 1934, nace Sofía Loren. Sofía es una actriz italiana ganadora de más de 50 premios internacionales, entre ellos dos premios Oscar, un premio BAFTA y varias nominaciones a los Globos de Oro. Su carrera inició en 1950 cuando fue descubierta por el productor Carlo Ponti. Desde entonces ha actuado en decenas de películas, algunas de ellas aclamadas por la crítica cinematográfica, entre las que destacan producciones como El pistolero de Cheyenne y Dos mujeres. Por otra parte, un día como hoy, pero en el 2009, se celebra en La Habana la segunda edición del concierto Paz Sin Fronteras. Paz Sin Fronteras es el nombre que recibe una serie de conciertos gratuitos al aire libre, liberados por el cantante colombiano Juanes junto a otros artistas de talla internacional. No se vayan porque después del corte comercial tendremos una entrevista muy interesante con la psicóloga Dulce Tiscareño del Instituto de Desarrollo y Apoyo Psicoterapéutico.